Dime algo ya ¿Acaso buscas la felicidad? ¿Necesitas más? ¿Acaso no la puedes encontrar? En el recuerdo busqué quien será cambiado Antes de sentir miedo por caer otra vez Dime algo ya ¿Estás cansada del vacío llenar? ¿Necesitas más? ¿Acaso no lo quieres intentar? ¿Acaso no quieres intentar? ¿Acaso no quieres ir? En el recuerdo buscarte hacer Cambiaré Antes de sentir miedo por caer otra vez ¡Vamos ya! ¡Arriba de locos online! Dime algo ya ¿Acaso buscas la felicidad? ¿Necesitas más? ¿Acaso no la puedes encontrar? 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 En el recuerdo buscaré quien ser cambiaré Antes de sentir miedo por caer otra vez En un abismo quieren ahogarme, no tocaré el mundo No pueden herirnos ni lastimarme, si ya sobre el suelo estoy En el suelo, suelo, en el suelo, en el suelo En el suelo, suelo, si ya sobre el suelo estoy En un abismo quieren ahogarme, no tocaré el mundo No pueden herirnos ni lastimarme, si ya sobre el suelo estoy En el suelo, suelo, en el suelo, en el suelo En el suelo, suelo, si ya sobre el suelo estoy En el suelo, suelo, en el suelo, en el suelo ¡Gracias!